...dicen que son más que la chucha. Hoy día hay que tener un llamado a la unidad, un llamado que todos los estudiantes, desde nuestras diferencias, desde nuestros espacios, entendamos que unidos vamos a hacer que este gobierno tiemble, que este gobierno sea capaz de generar una reforma a la educación, una reforma a la educación superior para generar grandes cambios. Hoy día están aquí los estudiantes de universidades privadas, los estudiantes de universidades estatales, porque tenemos un punto en común, este punto en común es que nos están cagando. No podemos permitir que hoy día este gobierno ni ninguno otro hoy día tenga la educación como un negocio. Es por eso que seguiremos movilizándonos en conjunto a todo el resto de los actores para cambiar nuestra constitución, para cambiar la educación y para sobre todas las cosas cambiar un Chile. Hoy día somos principalmente los jóvenes quienes estamos demostrando en la calle la unidad, estamos demostrando la necesidad de un cambio. Es por eso que hoy día, como lo dijo Salvador Allende, se han abiertos las grandes alamedas por donde pasa el hombre construyendo. Justamente los jóvenes estamos haciendo eso, estamos construyendo, estamos criticando lo que existe y a partir de esa crítica haremos un Chile distinto. Muchas gracias compañeros, sigamos luchando, sigamos unidos y cambiemos nuestro país, cambiemos Chile. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo peces, no te confes ¿No? No se hable en la luz ¡Suscríbete al canal! ¡No te confes! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias en mi deep Joker! Responses ¡Adiós! ¡Están nuevas ! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, tú! ¡Cuidado, Hybridos! Ejecuto, Fiorevo! ¡Vamos! ¡Me encanta! Gracias.